Bien, ahora si, no se porque no, no se porque no había, no se escuchaba bien, pero, estamos jugando Zonkmania la primera vez aquí en el canal, bueno para mi es la primera vez más o menos, este, no se si han jugado este juego, esta bien, divertido, que rápido, Sonic, no va tan rápido, estoy en el nivel, no se cual nivel, pero no es el primero ni el segundo, es como el tercero, cuarto, creo que es el cuarto nivel este, es Sonic Mania, pero creo que este es Sonic 2, no, algo es EV, he visto que a este juego le dicen Sonic 2, o sea, a lo mejor Sonic 2 está en Sonic Mania, no se, la neta, what the fuck, bro, hombre, no tan rápido, No más que no, por ahí no, ok Ay hijo de puta No, ah cabrón No, ah cabrón Ah, estoy intentando hacer eso otra vez Hay beso Oooo, vuelve fuck Wова de fuck, BRU Whoow Oooo, no mames ¿No sabes que puede hacer esto? ¿Qué? ¿Qué me pegó? Ah, no vi esos Y, calmado Ah, no, no Qué graciositos Este ni siquiera era mi intención Está un poco alto esta madre, ¿no? Creo que hasta mi volumen está un poco alto No, eso estaba bien, nada más era mi kingshi Vamos, este juego está bien, un viajador Oh, sí Este juego lo compré con puros puntos de Nintendo que me gané Con los años por jugar y comprar juegos y DLC para Smash Bros Así es, este juego está ahorita solo 9.99 o 9.82 o algo así En el... Oh, la regga en gacho Vamos, más bolitas, más, más bolitas Dame más bolitas, bolitas Estoy adicto a las bolitas Más bolitas Azules Oh, shit Máxima velocidad Hemos llegado a máxima velocidad, amigos Tenga cuidado Oh, no, no Vamos a chocar No, no, no Ese te quita puntos, no choques en las esquinas Como un adicto a la heroína Ten cuidado con las esquinas La moraleja de las drogas es cuidado con las esquinas A nadie le gusta jugar Sonic Mania Por favor, anímense a jugar Sonic Mania Sonic Mania es la memeña Sonic Mania es la mereña Es la mereña, vergonya Es la mera vergonya Mera vergonya, verga, verga parada Sonic Mania es todo un insensato loco Como es que aún tengo más tiros para hacer esto Una realidad Es porque estás jugando con Sonic Las pelotas de Sonic Muy bien, muy bien Oh, joder No, no voy a ver No, no voy a ver No, no 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 Mania Ando Sonic Mania Ando hookendo Sonic Mania No olvide No olvide Suscribirse O hacer follow Con que hagan follow Oh shit no Ah shit no A ver si lo quiero maver Sonic Minion Cuidando con Sonic Minion No 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 voy a ver si yo, son tardos si yo Oh no, malditos Espera, ¿por qué? ¿Por qué voy apenas aquí? ¿Ya había pasado esta parte? Creo que estoy pasando la primera parte Oh, este es otro nivel Ahorita los Ahorita lo voy a saber Se parece mucho el otro nivel que ya pasé Ya me costó un huevo pasarlo Por cierto Oh, creo que empecé una nueva partida Sí, sí, eres un imbécil Aquí es donde me quedé Oh no, creo que eso también ya lo pasé, amigos No dice ahí arriba Ok, es el que acabo de hacer ahorita, ¿no? Sí, y este es el que ya era No, sí, me quedé aquí No, sí, está bien, me quedé estúpido estoy No, 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 no , no, no, no , no, 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 no Muy bien, las황iza donde habríamos el no 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 no, oh shit, it's closed now bro municheed Tails es de mierda estupido Asi es que tengo que esperar a este pendejo No mames Ya vi como hacer eso No ateros No ateros No ateros No ateros No 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 ateros 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 Pfff, todo para eso, estaba al revés Vamos, vamos Samick, vamos Samick Vamos, vamos, Samick Vamos, 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 vamos Ayer, a pasé este, ayer creo que había pasado este, creo que no lo pasé, pero llegué con el jefe de esto No se grabó Así como en la vida real, las patinetas Ya sabes que hacer Así es, amigo No, no, estúpido Pera acá, para acá, para acá Ah, si no, vamos ver, chida NO, NO, NO NONONONONONONO Oh my god Tengo que tener cuidado Ah, tu cara No, 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 oh my god Tengo que tener cuidado Que chingados me pato El tiempo Oh no Este mundo no tiene No tiene misericordia No tiene misericordia Ok, aquí me oré Oh 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 no No, 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 no Que... Mardas fue eso Esto se ha puesto Pesado Oh no, no, no No queremos eso Ah, mierda Ayúdame Tails No mames Tails, Tails Vamos viejo Vamos Vamos Sabes que... Sabes que puedes, pinche Ah Uh Ah, pendejo Eso no sirve de nada Lo que sabe ¿Porqué? Kenmover No mames 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 Al principio Genial ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que... Tenemos que poderes... Ni vi quien me peba Son ellos con VAT Tienen VAT ¿Me pueden golpear? No, 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 no Fiu No, no, no por hoy, no esta vez Jajajaja No en este mundo amigo No No Esta bien dificil esquivar esas rojas Si, por fin Esta bien dificil Bien, bien hecho, bien hecho todos Todos se me hace una galleta Oh... Oh, what the fuck, como hiciste eso? No manches, como hiciste eso? No manches, mi novia subió un guardián de Zelda En Breath of the Wild No... Lo subió arriba del laberinto No se si han llegado a los laberintos Para agarrar la armadura de Barbario Barban Pero bueno... Subió un guardián Arriba del laberinto En el techo de los laberintos Donde el techo puede sonar arriba No se como Fragas lo hizo Y esta boca abajo el pechibardean Jajajajaja Quien se como logro eso Que lastima que no lo esta grabando ya O streameando Tómalo una foto Tómalo una foto Para hacer un video Para ponerlo en el video No se como Si Si Estaba corriendo esperando que no me moviera Porque no tenia aros De cebolla Esa es lo que dicen con Sonic y los aros de cebolla Nada Jeje Oh shit Nada, no dicen nada de Sonic con los aros de ese hueá Eso es algo que yo me inventé, what the fuck Los aros de un pinche licuado, ¿no? Los torturritoran todo ¿Me puedo meter ahí? Ok, no queremos reventar mi burbujita Oh, todos quieren reventar mi burbuja Yo vivo en mi propia burbuja, amigos Yo vivo en una burbuja El mundo no importa a mi alrededor porque yo vivo en mi propia burbuja Andes, vienen pinches mosquitos Ojalá y si hubiera una cura para los mosquitos en la vea real Oh, lo sabía Oh, tengo que estar eléctrico Oh, ¿qué es esto? Blu, 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 blu ¿Qué hacen estas estrellas? ¿Me matan? Ah, pensé que no me hacían nada malo O sea, sé que las rojas te hacen eso Pero no sabes que esas Es la segunda vez que me toqué eso Oh Oh Oh, sí, 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 sí No, 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 no Amigos Sí, 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 licuado Y luego electricidad, ¿ah? otra vez Oh, no, no, esto es otra cosa No puedo parar, ahí está Ya, por fin No, porque eso va tan lento Espera Eso fue todo Oh, ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿es como ping pong? Digo, ping pong ¿Cómo se llama? ¿Las maquinitas de qué? Pinball Hola ¿Eres nuevo en Sonic Mania? Sí, soy nuevo León Pablo Sorry, por no haber leído tu El chat es que ya llevo como dos horas estimiendo y nadie había escrito Este Sí, soy nuevo He jugado nada más el primer El primer juego original de Sonic Y eso era cuando estaba chiquito Y me acuerdo que era muy bueno Y lo volví a jugar otra vez Y no era tan bueno como antes Oh Pero esa parte está muy fácil porque tengo la burbuja Jejeje Ashes, ¿no? Ah, yo pensé que ya había ganado y ya se iba a ir volando Jejeje Esa cosa, mientras más arriba lo toques más rápido Digo, más Mientras más arriba aplastes ese botón, más puntos te dan, ¿o qué? Y la calamardo estaba What the fuck, ¿vieron atrás? Iba a calamardo manejando ese nave Jejeje Se parecía a calamardo Creo que acabo de hacer una conspiración A menos de que eso ya Lo hayan hecho un meme Está gracioso No sé si viste Oh Se nota que soy nueva De volada No, 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 no quería hacer eso No, no, no quería hacer eso Otra vez Otra vez mi novio puso un guardián arriba Tómale una foto Tómale pa' dos ahí, Lola, tomas una foto Voy a ponerlo en el video Oye, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que jalar esta palanca Y esta palanca que jala ¿Se puede quedar este Tails ahí? Oh, ok, ok Seguro abre la puerta de aquí No, ¿qué hace? Por poco me muero No, no No, pues aquí la neta no sé qué hacer Vamos a ver A averiguarlo No, ¿será que? No, no tengo idea No No Vamos a ver No, vamos a ver No, no Oh, ok, ok, ok Jajaja Oh, va a ser uno de esos juegos De esos mundos, perdón Oh, oh Oh, antifuegos, genial Vaya Vaya conveniente, oh Ah No están conveni... ¿Esto es igual? Oh, no me haces Oh, no me haces A ver, pero en un segundo, eh A ver, desle alzeta Oh, no Esperen un segundo, esperen un segundo Es que vamos a grabar algo que... Está en pirata ... ... ... ... ... ... ... ... Reemplazas al Z para dejar de grabar eso Ok Gracias por no irse, amigos León Pablo, si eres tú el que escribiste, si soy nuevo en Sonic Mania Ya te contesté ahorita, pero por si no me escuchaste O tal vez ni eres tú, León Pablo 2005 Tengo que rescatar a estos animalitos Porque si no me va a sentir mal y va a tener pesadillas sobre eso Sonic, digo Tails, que se pudra Ah, él aguanta Él puede recibir golpe siempre No, puta madre Ah, sí, conveniente, lo recuerdo Qué mal que tú no tienes estos Tails Solo yo, no te comparto Voy adelante siempre No te espero nunca Pobre estúpido Adiós Soy tu best friend, pero en realidad no lo soy Porque me voy sin ti Con un escudo antifuego Y tú estás muérete y muérete Y a mí me importa un coño Claro que no Oh my goodness Oh, sí No me hace nada El fueguito Oh, oh, oh Qué era eso, qué era eso Oh, demonios, demonios, demonios Oh, no sé No sé de qué se te mata Qué bárbaros Qué bárbaros Qué bárbaros Ya dejaste de grabar Ya decidió, ¿dónde? Como quieres Ya se vea Como que ya se vea Ya se vea ¿Te acuerdas? Uno del verde Ahí Y luego, un stop Ahí No manches, me sacaron Ah, no, no, no Ese no es Este no es Este no es Así ya lo pasé Primero empecé Primero empecé jugándolo con Tails Y luego Jugué a este Y luego ahorita por accidente Creo que ya está Pues la verdad No se siente como que el avance mucho Así es que tiene Que me morí Oh, qué la mierda Por lo menos Salve a esos Maníacos Aunque no a todos se pueden salvar Esta vez En vidas, lo siento Lo siento Oh, olvidé que podía hacer esto No Lo siento No No Lo voy a resistir porque Quiero eso Apenas estoy agarrando los controles de esto Ok No, 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 no y luego no agarré ni un pinche checkpoint no man no man ah pero ¿why should i just show on me? ah stop here Esta bien cool la neta, son las mejores cosas que he jugado en los videojuegos, esta cosa fue Pero es dificil de controlar Que hay ahi? Oh, what? No se que eso es pasado Oh, no, no, no Bueno, eso es lo que quiere hacer ahorita y gracias a eso perdí Siii Oh, que, que? Electromagnetividad? Hay fisica en este juego? Gracias, amo la fisica Oh, no No, hijos de la Amiguitos, oh si, son Por fin hiciste algo bien, Tails Tien Ok, esto aparentemente es un bungee Buuuu What the fuck is this shit, bro? What in the hell is- Oh my god What the fuck Esta bien cool la neta Esta bien vergas Si, si, si Esa es lo que quise hacer todo el tiempo Una 7 No Como no, como no se me ocurrió eso, ah? Y luego aqui no hay vidas, verdad? No puedes agarrar vidas, osea No hay honguitos verdes No hay honguitos No hay honguitos Es una Oh, ya entendí, entendí. Oh, ¿vieron eso? Ah, mierda. Pendeja. Me aprendí las primeras 20 veces. ¿Me debería ir para el izquierdo? Oh, sí, sí debería. No, maldita sea la mía. Ya no jugaré, ya no jugaré. ¿Qué? Ah, era más para abajo Andrés. No manches, es mi última vida. No, Sonic. Electro Man. Soy Electro Boy. Oh, absorbo los aros porque soy un imán. Estoy cargado con energía positiva o negativa. Dejen en los comentarios. No. Eso es lo que siempre quise hacer. De todos modos. Esa era parte del plan. Oh, esa madre me ha matado la última vez. Esa me ha matado la última vez. Ah, ya, 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 ya. Oh, estaba tan cerca de ese maldito Shake. Ok. No, 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 no. Ehhh, qué estupido. Se da casi 9. Uhhh. Vamos, vamos, vamos. voy a poner el chat en la pantalla para que salga el chat tambien vamos a poner el chat asi se ve mas bonito asi aparte tambien voy a ver si alguien comenta no se porque no se me ocurrio hacer eso es porque soy un novato disculpen no se me ocurrió no se me ocurrió no se me ocurrió no se me ocurrió vamos vamos no se me ocurrió no se me ocurrió aun se me ocurrió aquí sony creo que quieres apresurarte no ok ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 ¡ję entendí! ¡Oh! ¡Genial! ¡Una mina explotadora! No, olvide eso Tenemos que seguir Vamos a hacerlo Último nivel Ah si, no manches, tal vez que nos llevaron hasta acá Todo porque estoy bien muy bueno Arre, con todo vamos a putearlos Vamos, ahora si, a putearlos ¿Qué hace esto? No Se monta Ah, sonyc Sonic, Sonic, Sonic Soy impaciente a morir Pero tengo que lograr mis metas Aunque no pueda hacer esto Oh mierda Volví a creer aquí, lo siento Ya me volvió loco este pinche nivel Me exhausta Hijo de Puta La verga todo No necesito el antifuego Sonic es la verga Como dijo Famosamente Albert Einstein Sonic es la verga Oh shit Oh shit No No si muero un chido Explotame Apenas voy aquí Supongamos que le he hit a la No mames No mames No mames No mames No mames Que ya no tengo esto No mames Oh mierda Bien 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 platform No mames No mames No mames ¿Qué es esto? No mames, ¿puedo volar más? Oye, acabo de descubrir eso A ver, pinche No mames Tails Apenas me estás demostrando a este imbécil Voy a entrar acá A ver, oh No, ya se fue, ya se fue Ya se fue Imbécil No hay nada aquí Tails Ok No mames Yo quedé estúpido Maldito Tails A ver, quiero intentar otra vez Ay, chico estúpido Rizzer no estará estúpido Va a deleer, ¿no? Para que te caes de la Rizzer No hay nada aquí No hay nada con mi No hay nada aquí Presente de en contra Ala, ya se fue Pero no hay nada aquí No hay nada Oh, sí. ¿Y qué chingazo fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno. Vamos a cuestionarlo. Solo Ahora vamos a intentar pasar el nivel de una vez por todas, con dos vidas. ¡No mami! ¡Hijo de la... Ok. ¿Estas madres se van ahora a unir o qué? ¡No, no, 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 no! Bien, bien, bien. Estoy entendiendo apenas. Ok, ok, ok. No ha muerto. ¡No! 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 Eso me iba a ayudar, ¿verdad? Me iba a hacer la vida fácil Sí, ya me voy, ya me voy No, bueno Fuck it Ya quiero pasar a este nivel, no me importa nada Hijos de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aléjense de mí, malditos torpedos de mierda ¿Qué tengo que hacer? Torpedos Ah, no, se mueven en el hoyo ¿Quién? Claro, como chingando iba a ser eso ¿En la basura? No Fíjate, a lo mejor aquí hay un secreto ¿Verdad? No, no hay ningún secreto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vergas? Mierda Avientame la mierda Tails, 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 tails Tails es la mierda Tails es la verga Oh shit Cuando menos te lo esperas Tails se salva la puta vida Ya, llegamos por fin Oh, fuck Claw Machine Oh, no, no, no No queremos nada que ver con esto No queremos nada que ver con esto Oh, si le podemos dar Eh, pinche Tails, déjame a mi, culo No mames, ¿por qué? Oh, ¿por qué está electrificándose? Electrificándose No se vayan Que conveniente Oh, no vi si se guardó ¿Se guardó? Oh, por favor dime que se guardó ¿Tengo que pasarla para que se guarde? Creo que sí Ok, ¿aquí qué chingadas tengo que hacer? Que mierda No mames No mames No mames Todo para eso Es que por qué va tan lento Mira Yo sé que tengo que agarrar mucha velocidad Pero como mierdas Ok, ok 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 No No mames ¿Cómo hice eso? ¿Qué hice? A ver ¿Qué hice? ¿Por qué quiero hacer eso siempre? Ok ¿Qué hice se guardó? ¿Qué, qué hvale? ¿Qué están van? ¿Qué y suaves? Ah, entonces No, sí, no Ah, entonces Wuuu Gracias, gracias Vamos a llegar con el jefe Vamos a llegar con el jefe Ops Oh Oh Mierda Ah, pende Es la única forma de pasar Ah ¿Y este fue que es? Oh Vamos Vamos, vamos Ah, no, pendejo Nooo Bueno, por lo menos llegué aquí arriba Oh, 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 oh Oh Malditos No, 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 no Nooo Una vida Si podemos, si se puede, ahora es para otro lado No Disparar huevos, que... Que gracia, ¿sabes? Una graciosita Ok, 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 ok Uhhhh No, no, no No, no, no vamos 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 ah what? no se no se oh gracias vamos por la poopie ah si 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 uh oh vamos por aca, tails llevame por ahi no 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 si 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 tails oh tails ah que hay ahi que hay ahi? que hay ahi? que hay ahi? naaaaah nada Pendejo 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 Vamos a pasar este nivel, por lo menos Vamos a pasar este nivel Ah Yipi No quise hacer eso Ok, ¿verdad? No, 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 no No, Sonic, mi última vida Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy Estoy adelante de un tremendo día Que se va a pasar bien Chido